Esta historia compartida me la mandaste vos, como muchas de las historias compartidas. Y esta tiene que ver con un hombre que se llama Fernando Gaglio, pero más que con este hombre, con su hijo, que se llama Franco. Pero vamos a empezar por la historia de Fernando. Una familia muy humilde, papá Herrero, tenía ese sueño de jugar al rugby, jugaba al rugby en el club universitario de Rosario. Iba todos los días, haciendo un enorme esfuerzo, estudiando y practicando rugby en bicicleta. Hacía 10 kilómetros de ida, 10 kilómetros de vuelta en bicicleta, para ir a jugar al rugby a ese club. Pero no tenía plata para los botines. Hasta que llegó un momento que tuvo que dejar. Y empezó a buscar trabajo. Y empezó a trabajar en una agencia de turismo. Le empezó a ir bien. Era un gran trabajador. A los 20 años ya estaba trabajando en esa agencia. A los 26 se había convertido en gerente de un hotel en Bariloche. Forma una familia, se casa, tiene dos hijos. Le iba bien. Empiezan a construir una casa, pide un préstamo, 50 mil dólares. Y de pronto la crisis. Como nos agarró a todos, a él también la agarró. Lo echaron. Se quedó sin trabajo. ¿Qué hago? En el 2001, crisis. Tengo mi casa, pero no la tengo que pagar y no puedo. A los pocos días se puso a pensar qué puedo hacer con mis manos, teniendo en cuenta que tenía su pasado de herrero. Empezó a hacer cosas con herrería. Empezó a trabajar en decoración. Empezó a hacer muebles de madera. Empezó con su esfuerzo a tratar de superar ese mal momento que era perder el trabajo y tener que pagar un préstamo, un crédito, y no podía hacerlo. Sus hijos chiquititos, cuatro y un año. Sofía y Franco. Franco también le gustaba el rugby. Hasta que juntos se mudan nuevamente a Rosario, que era su lugar de nacimiento. Y ahí Franco empieza a jugar al rugby a los seis años en un club llamado Los Caranchos. Pasión por el rugby. Ellos la peleaban todos los días. Estaban mejorando la situación. Estaban cancelando el préstamo hipotecario. Lo terminaron de cancelar, por cierto. Y Franco jugaba al rugby. A los 16 años, después de 10 años de jugar, salieron campeones con Los Caranchos. Se juntaron todos los alumnos de su colegio para pensar en el viaje de egresados, que es algo más lindo que vivir el viaje de egresados todos juntos. Pero claro, la situación económica no era tan holgada. Pero Franco tenía un mandato en su cabeza, que era jugar al rugby. Que era aprender. Y le dijo, papá, ¿puedo hablar con vos? Sí, Franco, ¿qué necesitas? Entonces, bueno, hay que juntar plata para el viaje de egresados. Prefiero no ir. ¿Cómo? ¿Por qué no vas a ir? Porque prefiero utilizar esa plata para que yo pueda ir a aprender rugby y a jugar en Nueva Zelanda. 16 años. Prefirió dejar el viaje egresado, que se va a producir dentro de pocos meses, para ir a Nueva Zelanda, pero no tengo la plata. Empezaron a hacer rifas y rifaban cosas que hacían con sus manos. Derrería, demolería. Todos los amigos empezaron a comprar la rifa. Empezó a juntar plata. Ya tiene los pasajes. Ya sabe dónde va a ir a vivir, que va a ser una casa familia en Nueva Zelanda. Ya sabe dónde va a jugar al rugby. Pero, claro, dejó esa gran posibilidad que es poder disfrutar del viaje egresados con sus amigos. Viajes egresados que no se olvida nunca. Pero él tenía en claro ese mandato, tal vez paterno, con sus botines, con su ropa de deporte, jugar al rugby. Alguien me dijo por ahí que la juventud está perdida. La juventud no está perdida mientras tenga un sueño por cumplir. Te lo dice un amigo.